que esa mujer agarró por no tenía un momento de celular en la mano y de momento le llega un mensaje de voz a él y que no le llegó un mensaje de voz a él y que no te hace por el principio y odio soria recibe un mensaje de sandra berrocaja que decía que no decía nada y entonces que fue por equivocación se equivocó y este emocionado se fue y se trancó al carro y que ya se me tiró este asqueroso eso fue cierto tú tienes fuerza ay no deja de estar relajando vamos a hablar de otra cosa fue a ver la obra fue a ver apartamentos y voy a ver el agua muy bien a ustedes fue a que digo la vaina ahora a que digo la vaina ahora oye ya con eso tú tienes ya tú tienes un lío como quieras oye sí, 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 sí